No hubo cortes de pelo, ni teñidos, ni harina, ni huevos, ni menos acciones consideradas vejatorias. Los alumnos de segundo año de trabajo social de la Universidad Autónoma de Chile en Talca quisieron dejar una huella más positiva en sus compañeros nuevos y les dieron la bienvenida a la vida universitaria, mostrándoles algo de lo que realiza un trabajador social. Se trató de una intervención comunitaria en los barrios Brilla el Sol y Cristigallo de Talca, aprovechando el apoyo que realiza la carrera de la universidad al programa Quiero mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Que ellos conozcan al equipo profesional y se les muestre no de una forma que atente a su dignidad como persona ni de forma negativa como es el tradicional mechoneo, sino con una bienvenida positiva que tenga que ver con la responsabilidad social, integrar las actividades con el territorio, con los vecinos, con los dirigentes. Raúl Hayden, coordinador del programa Quiero mi Barrio en el sector Brilla el Sol, explicó que a través de un proyecto denominado Barrio en Colores, se busca que a nivel local y nacional se reconozca este sector de la capital regional como el Barrio de los Murales, por lo que valoró el apoyo de la universidad. La vinculación que tenemos con la Universidad Autónoma es súper importante, con la Escuela de Trabajo Social, con la Escuela de Pedagogía en Arte, puede poder utilizar y que los propios alumnos puedan hacer prácticas con nosotros para que se vinculen de alguna manera con el territorio, con las comunidades, cuando se enfrenten el día de mañana a sus trabajos y puedan tener una cercanía real con el trabajo que se ha realizado a diario acá. En ambos barrios, los estudiantes de Trabajo Social apoyaron en el hermoceamiento de las intervenciones culturales como son los murales de Brilla el Sol y además en huertos comunitarios como los que existen en la población Cristigallo, siendo calificada como una experiencia muy positiva por los mechones. La directora de la carrera, Berta Sepúlveda, indicó que los estudiantes de segundo año y el centro de estudiantes asumen esta actividad como una forma de apadrinamiento, facilitando lo que es el trabajo social en terreno. Víctor Rojas, Universidad Autónoma de Chile Televisión para Tele2 Noticias.